No me gustan los problemas y tampoco he quedado pasión Si lo busco porque me atreco en realidad Pudió aprenderme en mí y su lengua es desgastada Aunque a veces me explico para ver la realidad No vivo por su aprobación con el mismo objetivo de sentirme vivo No he podido reencontrarme eso que caminaba en círculo Ni siquiera olvidarte aunque ya rompí con el vínculo Dame de tu esperanza no me alcanzan dos capítulos Pude aprender de mí aún siendo mi peor discípulo Y si tú no vas a ayudarme a estar sano Entonces deja ese pincel que te tire ya está manchado Ya no tiene más espacio para hacerle un decorado Y su lengua es desgastada de la melo lastimado Estoy moviéndome en mi cama y ya no paro de pensar Sin ponerle un freno reto no dejar de acelerar Hasta culminar el sueño no me pienso despertar Aunque a veces me pellico para ver la realidad Y vos decís tirarme abajo yo decido si me afecta Me acostumbro y al carajo no me cuesta la receta Dame teclas, dame un micro y me sumerjo en letras Y te explico si es incierta y la desierta pasa aumenta Esta es verdad, viven de esperanzas que están muertas Cuando la luz que lo alumbra está más cerca salte en esa cerca Vayan a buscar lo que consuela La fe se albergo en nosotros, no esperen una encomienda Y perdóname amigo, pero algo yo te contradigo No estoy depresivo, estoy reflexivo Parecido o no? Diferentes contenidos con el mismo objetivo De sacar la duda pa' sentirse vivo Escúchame nena, no me digas que estoy frío Si el frío a veces quema, entonces te estoy dando abrigo Y no lo he hecho ni conmigo, ni debajo de ese río Que era poco el caudal a los das que yo fui contigo Que quieran abrir la mente, brother, me parece bien Pero no dándose la cabeza contra la parrea Cuando ustedes se den cuenta los errores del ayer Quizás ya sea mañana y ésta no lo puede ver Y no me gustan los problemas, tampoco es que me apasionen Si los busco es porque me atraje a encontrar sus soluciones Si toqué su punto débil, solo fue pa' que reaccionen Deberías estar descalzo pa' cruzarte en mis renglones Tenés gente envidiando donde vas y cada paso Que no sirves para nada y te mereces un reemplazo Y ya no hay caso, na' No vivas por su aprobación Porque en alguna ocasión morirás por su rechazo Escucho voces egoístas, estilitas de su mierda No dan pista en buena vista de criterios En la buena somos todos compañeros desde luego Pero fíjate quién no hace molesta y acepta si sos sincero Ya no entiendo todos sus códigos pero le tiro barras Un exótico del verbo lógico, ahora es quien le narra que se barran Fí mis garras, en mi guitarra, en la rajavia La sabiduría de la cigarra, de nada La sabiduría de la cigarra, de nada La sabiduría de la cigarra, de nada Lo que no es tan bien decir Y ya no hay caso, la sabiduría de la cigarra, de nada